Música Comenzamos este recorrido informativo aquí en Noticias al Punto Fin de semana, nosotros agradecemos la sintonía como siempre de todos ustedes en este espacio, como cada día a esta hora, siempre prestos a informarles del acontecer nacional e internacional, Noticias al Punto Yo soy Javier Taveras, a través de Luna TV Canal 53 Inmediatamente, estos son los titulares Ministerio Público someterá chofer del autobús accidentado en Bávaro Productores tapan hoyos con piedras para poder transportar el arroz en Villarriba por descuido del Ministerio de Obras Públicas No hay almuerzo escolar en escuelas de Arenoso por fallo de 150 pesos en licitación Pasamos con los detalles de estas y otras informaciones El Ministerio Público ha informado que hará un sometimiento al conductor del autobús que se accidentó este jueves 6 de octubre en la carretera Bávaro-Miches El chofer es Franklin Niel Pérez, el cual iba manejando el autobús donde murieron al menos cuatro extranjeros y hay muchas personas heridas más de 20 personas heridas, entre ellos algunos con miembros de su cuerpo mutilados Será el sometimiento para definir y reconocer la versión de una turista chilena Dominique Dream, sobreviviente del accidente, quien afirmó que el conductor viajaba en exceso de velocidad Vamos a escuchar esta versión que se ha hecho viral de la joven chilena sobreviviente de este accidente de tránsito, según ella comunica y asegura que no hubo ningún intento de impacto con otro vehículo no hubo ningún otro vehículo que estaba entorpeciendo el tránsito sino que iba a alta velocidad y dobló, giró a esa velocidad y esto provocó el accidente. Vamos a escuchar las declaraciones Entonces nos pasaron a retirar al hotel iba todo bien, se presentó la coordinadora del tour comenzamos viaje y a eso de un cuarto para las nueve de la mañana el conductor del bus, no es como lo relatan de que él, por esquivar un camión, chocó con un muro eso no fue así. El conductor iba en exceso de velocidad y él tomó una curva con ese exceso de velocidad lo cual resultó en un volcamiento afortunadamente yo y mis amigos íbamos del lado de las ventanas que quedaron hacia arriba, no en el pavimento pero la gente que se volcó para ese lado gente que quedó mutilada gente, por lo menos cuatro personas perdieron sus brazos sus brazos quedaron repartidos por la acera por el pavimento había gente que ni siquiera hablaba español tampoco, yo llamé al 911 yo soy enfermera, tuve que prestar primero auxilio tuvimos que ayudar a rescatar a la gente llamé al 911 y desafortunadamente en esta ciudad solo existen tres ambulancias de las cuales dos estaban ocupadas llegó mucha gente a tratar de dar vuelta el bus a mover gente pero fue caótico caótico, tal cual se muestran los videos que andan circulando hay que destacar que el número de fallecidos podría aumentar todavía no ha sido oficial no ha habido una información oficial una comunicación de cómo sucedió obviamente es importante que se hagan las investigaciones y determinar exactamente lo que habría sucedido vamos a ver el video el video en el momento que este autobús tuvo el accidente como pueden ver ahí en sus pantallas el autobús que venía realmente aparentemente según este video transitaba a alta velocidad giró pero no se puede visualizar si había un vehículo delante por qué hizo este giro de esta manera si realmente evitó impactar que podría ser de todos modos vemos la alta velocidad y obviamente era imposible detener ese terrible accidente al volcarse el vehículo pues algunas personas salieron una persona principalmente salió del vehículo y el mismo cayó encima del extranjero un hecho muy lamentable que nos ha impactado a todos los dominicanos y obviamente entendiendo que las personas afectadas son de nacionalidad brasileña y chilena esto a la vez va en en detrimento del turismo de nuestro país pues estoy completamente seguro que las personas cercanas familiares o amigos de los que fallecieron en este accidente de los que están mutilados no van a venir al país nunca jamás si han vuelto si han venido en algún momento nunca y obviamente cuando tenemos las cifras de que la república dominicana es el país donde más muertes por accidente de tránsito hay nadie va a venir a arriesgarse cuando hay otros países que que tienen quizás playas parecidas brindan más seguridad en la seguridad ciudadana y más seguridad en el tránsito cuánto le cuesta esto a los bolsillos de cada uno de nosotros porque hay que resolver muchas cosas ahí se podría demandar obviamente va a venir una demanda en contra de la empresa en contra del chofer pero al final el estado dominicano va a tener que solucionar no sería mejor prevenir no sería mejor multar hacer la inversión para verificar en cualquier punto del país quienes transitan a un a exceso de a exceso de velocidad nos costaría menos hacerlo sobre todo para proteger las vidas pero nadie sabe trabajar con esto en la república dominicana vamos a escuchar al diputado orlando jorge villegas quien pertenece a la comisión de turismo del congreso nacional o de exactamente de la cámara de diputados él hace el llamado a las empresas que prestan servicios de transporte en las diferentes localidades del país a regular el tema de la prudencia de sus choferes veamos como bien refiere el video demuestra que hubo una imprudencia total del chofer del autobús y nosotros aparte de lamentar el hecho de que hay dos muertos de haberos heridos son la gran mayoría o si no todos son extranjeros y esto obviamente deja un mal sabor en este momento de la recuperación turística de la república dominicana pero nosotros hemos llamado a esas empresas que tienen servicios de transporte turístico que es un negocio bueno y obviamente importante pero que manejen la prudencia con los choferes porque esta no es la primera vez que pasa esto ya ya ha pasado varias veces incluso en estos dos años hemos visto otros episodios de esa naturaleza entonces yo pienso que si estamos en un buen momento como país la industria se está recuperando este tipo de hechos lamentables trágicos nos mandan un buen mensaje en el mundo un accidente quizás de esta magnitud no es frecuente que suceda pero de la magnitud por lo drástico lo tétrico que fue sin embargo aquí hay accidentes diariamente donde mueren dominicanos extranjeros niños ancianos simplemente simplemente por las imprudencias que que nadie visualiza en muchas ocasiones estamos en un punto vemos un amet un agente de DGC agente de tránsito y más adelante hay alguien infringiendo la ley de tránsito y no les importa mucho y es he pasado por el frente de un agente de tránsito y más adelante alguien mal parqueado o alguien pasa a exceso de velocidad y muchos otros hechos que cometen que son delitos frente a la ley 63-17 de tránsito y movilidad terrestre pero no se ejecuta en nuestro país que pena tener que hablar diariamente de esto y que pena que tengamos el número uno porque somos el peor país conduciendo en cuanto a conciencia de cada ciudadano pero también en cuanto a políticas el peor país del mundo y esto no es esto es totalmente literal el peor país del mundo para conducir en las calles literal según las estadísticas según los números peor que Zimbabue peor que Mozambique peor que todos los países africanos que muchos manejan muy mal somos el peor país en el mundo en este sentido por las cifras de de las de los estudios que se realizan a nivel mundial esto es lo que nos toca por lo mal administrado que hemos sido siempre hacemos una pausa continuamos con más aquí en noticias al punto quédese con nosotros no se muevan 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 que es